El mayor beneficio creo que es el sentirme independiente otra vez, no sentir que dependo de alguien o dependo de la ayuda de los demás para poderme comunicar, para poder salir, para poder hacer un curso, para poder aprender algo nuevo, sentir que soy, puedo ser yo independiente, como soy, lo que soy y lo que quiero hacer. Gracias por ver el video.